Al menos tres barrios del Rama fueron afectados con inundaciones a consecuencias de las fuertes lluvias en el país. Mayor información en el siguiente bloque de noticias con nuestros corresponsales. Durante este pasado fin de semana, el casco urbano del municipio El Rama de la Costa Caribe Sur del país fueron afectados tras el deborde de Tres Ríos, Siquia, Rama y el río Mico, según los pobladores. ¿Qué puedo hacer? ¡Vale a uno! ¡Hola! ¡A un paso! Estamos en la casa de la policía, una cuadra y media al sur. Y esto está inundado, está lleno. Esto es el agua, esa es la calle. Exactamente esa fue la parte de la calle que un día existió. A la dios quiera que ya muy pronto se seque. ¡No, esto está inundado! En el lugar son tres barrios los más afectados. Y de seguir las lluvias, otros sectores podrían verse afectados. Y se me vino toda la tierra ahí, ¿verdad? Sí, sí. Les informó David Mendoza.